¡Fel! ¡Si! Valoramos mucho las manifestaciones artísticas y culturales, entonces bienvenidos todos a estas actividades de esta semana. Agradecerle también a nuestra primera gestora, doctora Laura Gil Ochoa, por la iniciativa, por estar también no solamente con este tema del teatro, sino con otras manifestaciones, apoyando y valorando actividades culturales para nuestro municipio.